Hola personas bonitas de YouTube, ¿cómo han estado? Espero que súper bien. En esta ocasión acabo de terminar de arreglarme porque voy a ir con una amiga a un evento de BTS. Ya saben que me encantan ir a esas cosas. Bueno, a esos eventos. Amo ir a esos eventos. Entonces pues voy a tratar de grabarles, no les prometo nada porque pues voy a ir con mi amiga y pues no quiero incomodar, ¿saben? Y ahorita me voy a poner a envolver su regalo de Navidad porque pues no lo han vuelto para dárselo ahorita. Y a ver si les grabo lo que es el regalo. Yo sé que la mayoría no va a saber la importancia de ese regalo. Pero yo, las ARMYs y las K-poppers pueden saber la importancia del regalo. Entonces espero que a mi amiga le guste mucho porque la verdad a mí me encantó. Me encantó el regalo que le voy a dar a mí. Entonces pues ahorita voy a guardar el maquillaje que tengo afuera para envolver el regalito. Ah, y mi amiga flaquita, no sé si estás viendo este vlog, me preguntó en Navidad que labial traía y le dije que era un gloss. Es este, mira, flaca. Bueno, ya todos lo están viendo, ¿verdad? Pero es este, es de Marc Jacobs. Y estoy bien ciega. Voy a ver si le hago zoom. ¿Por qué no veo? Estoy bien ciega. Dice Sun Deep. No, no lo entiendo. Estoy bien ciega y no sé si ustedes lo vayan a alcanzar a ver. Creo que tampoco. Estamos igual de ciegos. Entonces aquí nadie juzga la falta de visión del otro. Voy a ver si al rato le tomo foto y ya les escribo por aquí cómo se llama el gloss. Pero la verdad me encanta. Está súper cool. Es cafecito. Es como que nude. Yo abajo traigo un labial de MAC que es el Plismi. Por eso se ve como que medio rosita, salmoncito. Pero este está precioso. Este tono está precioso. Lo amo. Bueno, les dejo porque ya se me hizo tarde. Mi amiga, pues yo creo que ya va a llegar en un rato. En menos de una hora, supongo yo. Y pues bueno, voy a envolver su regalo. Ahorita los veo. Miren, ya les voy a enseñar. Voy a envolver el regalo a mi amiga. Ahí está el papel. Acá están las tijeras. Me falta el tape, cinta adhesiva. Aquí la tengo. Aquí está. Ahora, solo les voy a mostrar el regalito para ponerme a envolver. Porque pues no puedo con una sola mano. Miren. Pues a mi amiga le gusta... ¿Qué onda? Pues a mi amiga le gusta BTS. Como a mí, obviamente. Entonces, su vallas es Jungi Chuga. Pues en mi vallas es Jungkook. Entonces, para que vayan sabiendo más o menos por dónde es el rollo. Entonces, miren, les voy a enseñar. Ahora, son estas dos fotitos. Déjenme desencadenar. Son estas dos fotitos. Fan made. Fan made. No sé hablar inglés, compas. Es esta. Este es su vallas. Y esta otra. Estas son como que... Hechas por fan, pues. De las que venden en cualquier tienda de K-pop y así. Pero, la importante está acá. Dentro de su holder y de su slip. Esta, vean. ¡Qué belleza! Es Min Jungi de la versión de Butter. Espero... La verdad que a mi amiga le vaya a gustar mucho. Yo la amé. Amé. Amé esta piscina. Déjenme sacarla para que la vean mejor. Ya la dejé nada más en el slip. Miren qué hermosa. Si eres Jungi y Ased y estás perdida en mis vidas por alguna razón. Pues mira qué bonito. La mayoría de mis amigas. A las que les gusta BTS. Están enamoradas de él. Que son Patty. Yalvani. Y mi princes. La mayoría aman a Jungi. Es que está muy guapo. Pero pues yo... Jungi por siempre. Jungi por siempre. Jungi por siempre. Bueno. Entonces los dejo porque ya lo voy a envolver. Y lo voy a volver a meter en todas sus protecciones. Miren. Ya trae una protección. Aquí está la otra protección. Y aquí está el holder. Entonces los dejo para envolverlo. Bueno pues ya terminé de envolver los regalos. Porque pues ajá. Ese es para mi amiga. Y otro más que... Voy a ver. Le voy a preguntar si la puedo grabar cuando los abra. Y después de preguntarle eso le voy a preguntar si la puedo subir a YouTube. Que creo que va a ser una pregunta bastante extraña para mi amiga. Y también hice otros dos regalitos para dos muchachas de los eventos. Entonces sí. Pequeños detalles navideños. Estamos a 20 y qué. 29 de diciembre. Ajá. Sí. 29. Y que les cuento que tengo frío y que tengo hambre. Pero pues yo creo que ahora me da tiempo de comer. Voy a ver si como algo allá en el evento. Y ya es toda la actualización. Pero sí tengo hambre. Y tengo frío. Pero bueno. Voy a ver si les grabo más algo más al ratito. Y si no ya se la saben como han estado viniendo todos estos vlogs. Si no hay un contenido largo de mis salidas. Va a haber una larga plática. Entonces los veo más al ratito. Bye. Los quiero. Bueno, estoy en el carro de mi amiga. La estoy esperando porque vino por algo. Entonces ya vamos para el evento. Tengo un montón de frío en el cabello. Tengo sueño, compas. Yo me gustó decirles compas. Yo creo que se van a quedar personas bonitas de YouTube y compas a veces. Me doy cuenta que a todo el mundo le digo compas. Aquí, o sea, en la vida real. Digo compas mucho. Bueno, esto también es la vida real. Pero me entienden, me entienden. Y todavía no le doy el regalo a mi amiga. Me dijo que me esperara. Entonces me voy a esperar. Y así. Y pues los veo en un ratito. Y no traigo monedas. Y va a haber como que una maquinita donde te puedes ganar foro cards originales. Así como la que les mostré que le voy a dar a mi amiga. Pero pues en una maquinita al azar que cada tiro cuesta 10 pesos. Y no traigo monedas. De hecho no traigo dinero. Bueno, sí traigo dinero, pero lo traigo en tarjeta, ¿saben? Pero pues bueno. Ya que. ¡Qué bonito! Creo que... ¿A ver? ¡Ah! Gracias. Gracias. ¡Qué bonita! Quiero ver cómo... Les voy a grabar cómo lo abren. ¿Qué? A ver. ¡Eh! ¡Oye! Yo no quiero romper este papel. Yo por eso lo reciclé. Yo lo recomiendo. ¡Ay, güey! Ah, espérame, déjame sacar el tuyo. ¡Feliz Navidad! Primero este que no se rompa. ¡Eh! Y acá está el otro. Háblalo al último. ¡Santa madre! Los tuyos son tres, ¿verdad? Sí. ¡Uy! Si les toca chubar. Pero no lo pueden abrir todavía. ¡Ay, no! ¡No! ¡Ay! ¡Qué edad tengo! ¿Cuándo me lo den orden? Son de decoración. ¡Ay! No pasa nada. También me lo llevo. Ahora sí. Ya. Y yo, ¿para dónde volteo? ¿Si quieres para allá? Empezamos con el primero. Un guapo. ¿Otro guapo? Así. Así. ¿Otro? ¿Otro? Un llaverito. Otro. Una decoration. Y este que no sabemos por qué lado lo vamos a poner. Tal vez, algún día. Sí. ¡Uy! Y muchos freebies. ¡Eh! ¡Qué emoción tan emocionante! Y ahora, el de la comadre, el de mi socia. Digo, ¿qué? ¿Cuál socia? Sí, porque se enoja. Lo siento, mija. Mi primer vayas fue tu marido. Se sabe. Pero te lo pide. Se sabe. Ay. Lorena, ¿cómo lo? Yo también. Eso me pasa por haberle hecho cosas a mis sobrinos al momento de envolver sus regalos. Es que la neta, me pasé de lanza, por eso. Me pasé de lanza. Ay, de la señorita. Ay, para la señorita mí, de mi comadre y yo. Ay, ¿quién fue esa galleta? Esos son los freez. Freez, freez. Freez, freez. Freez, freez. Ay, es un sobre. Ay, güey, yo quería esto. No, machi. Ya sé. Ya sé. Muchas gracias. Ay, voy a llorar. Voy a llorar. Mamá. Sí. 800 pesos. Cállate, güey. Costa 5 pesos. 5 pesos. Güey, qué bonito. Y ahora tengo que comprar el álbum de la web. Sí, güey. Es una cosa hermosa. Oh, my God. Oh, my God. ¡Es fantástico! Creo que esto fue lo mejor de todo. Ay, qué triste. No, 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 no. Hoy posteí una foto para que yo estuviera contenta, feliz y motivada. Me dieron los buenos días con los hombros, un ojito de lo que soy yo. Yo también tengo un jimmy Dale, dale compa, dale Ay, que más quiero Pues un original No lo grabes, güey La voy a dar a mi ¿Le vas a dar o le doy yo? Te quedas contemplando Hola, pues acabo de llegar Estoy ronca, sí Porque cuando salgo a estos eventos Y estoy, o sea, tanto en los eventos Como en el carro de mi amiga Estoy cantando, cantando mucho Entonces ya estoy ronca Porque pues el K-pop está cool ¿Y qué les voy a...? Ah, pues les voy a mostrar Yo sé que... Miren, yo sé que la mayoría de aquí no les va a gustar Porque pues es mi gusto, ¿verdad? Desde K-pop Pero igual se los voy a mostrar Porque sé que tengo amigas Que sí les gusta el K-pop Y que ven mis vidas Entonces Estoy feliz porque me gané Tres Forocards originales Ya con eso El evento valió la pena totalmente ¿Fueron tres o fueron cuatro? No sé Pero sí fueron... Creo que sí fueron tres Entonces pues les voy a mostrar Lo que me dieron en el evento Y así Miren, esto Es lo que me regaló mi amiga Amé 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 todo, ¿verdad? Pero amé esta foto De Jungkook Está hermoso Está hermoso Necesito un cuadro para ponerlo Está precioso Lo voy a poner en mi vanity También me dio esta De La era de Border Jungkook Border Mi pasión Porque yo entré al fandom Cuando estaba La era de Border Perdón, estoy muy ronca Ven acá dice Border Esto es Fanmade Fanmade ¿Cómo se pronuncia? Este sticker de Jungkook Precioso Cuando estaba en el evento De Spotify Este es de Jungkook En Qatar Vean nomás Esa pierna Tan musculosa Un sticker de Jungkook Jungkook De Permission to Dance Ian Este es Ian TikToker Medio galletitas Qué rico Una mascarilla Y con lo que Lloré Fue con esto Ya lo morí Esto es Esto es original Era No entendí mucho Pero eran los Se me fue la palabra Como los Pops O algo así Del Deacon Vean Este es Tridimensional Ay se ve bien padre En la cámara Vean qué precioso Acá está Deacon Y acá está el otro Estos son como de Plástico Acrílico Están preciosas Amé todo lo que me dio Yalbani Muchísimas gracias Te amo Millones Y acá Está Lo que me dieron En el evento Bueno Decir es un Lo que pagué Madre Pero unas niñas Si me arreglaron Cositas Esto Esto Es lo que estaba En el vaso Era un Era evento De las esposas De los militares De BTS Porque ellas Están en el servicio Militar Todos Este es Jungkook Mi hombre Esto me lo regaló Una ARMY Que estaba en el evento Es Namjoon Creo que es un chocolate Una gelatina Y una prima rosita Un ferro rocher Esto me lo regaló La amiga nueva Que hice Que estaba con Yalbani Anakari Es una pulserita Con dulces Que dice BTS Mira pues Esto es lo que yo Pagué Por el evento Esto yo lo compré No me podía venir Sin mi Jungkook Mi Jungkook Pelón En Guerao Este Pues el ferro rocher La pulsera Que Que me tocó De V Acá está No se ve la letra Pero dice La V V Kleenex Y pues bueno Hasta aquí Llegó este video Creo que ahora si está largo Voy a tratar de editarlo ahorita Porque necesito vaciar el celular Porque mañana Voy a volver a ir Me faltó enseñarles Las fotocards originales Que me gané Pero ya se me acabó la memoria Así que Hasta aquí el video Bye personas bonitas de YouTube No olviden que los quiero millones Bye Los quiero Bye Bye Bye